¡Ahí va! Va a ser ocho años que empezamos con esta ilusión mía, que de chico yo soñaba con hacer esto, ¿no? Esto es un trabajo que realizaba mi padre y mi abuelo, mi abuelo lo empezó en los años 30. Y bueno, yo siempre quería hacer esto y bueno, gracias a un empresario de esta ciudad, pudimos llegar hasta donde estamos llegando. Lo que hacemos es hacer cumplir las ilusiones de la gente que le gustan los fierros, ¿no? Realmente. Restaurar es como volver a nacer. El auto comienza como una planta desde la raíz, entonces nosotros lo desarmamos completo. En este caso vas a poder ver aquí un chasis, que se está haciendo completo, de cómo nace un auto. Acá puedes ver cómo nace un auto, un auto restaurado, antiguo o clásico, como le quieran llamar. Esto es un hot rod. Hot rod, ¿qué es lo que es? Es un automóvil antiguo con trabajos en el chasis para que el auto frene, doble y que tenga una mecánica potente. Hoy se está muy de moda en los países del norte y bueno, estamos tratando de traer lo que vemos en los países del norte para Río Tercero, ¿no? La gente te pide, vos trabajás a pedido de alguien que le gustan los fierros y que quiere tener un auto restaurado. Sí, la gente nos pide diariamente, inclusive el programa de Garage TV, que hemos hecho un contacto el año pasado, nos ha ayudado mucho porque está saliendo la publicidad de lo que nosotros hacemos en Retromóvil, en un espacio que tienen ellos. Inclusive estamos trabajando para ellos con automóviles de muy alta gama, por ejemplo, en mi espalda estamos viendo un Doge Charger. El Doge Charger es un automóvil que se usó en la película Rápido y Furioso. Es el auto musculoso más tentativo de los que le gustan los automóviles especiales y los automóviles deportivos. El que tenemos al frente es el futuro auto restaurado del programa Garage TV, en el cual estamos firmando un reality con otro automóvil que ya te lo voy a mostrar, que también es de propiedad de Garage TV. Este que tenemos al frente es un Chevrolet del año 1928, un auto medio de lujo en esa época porque se caracterizaban por los rayos de madera en las ruedas y en la estructura del auto interior es de madera. Y la restauración lleva también mucho conocimiento, es como afinar un instrumento para que todo funcione perfectamente con algo que ya no se usa. Exactamente, hoy se consigue muy poca mano de obra, estamos tratando de hacer gente nueva. Te voy a mostrar un trabajo de chapa, de chapearía de un auto, del chasis, después el automóvil pasa a la chapa. Acá estamos haciendo un Ford Falcon Sprint, un auto muy emblemático para Ford de los años 74. El dueño nos encargó que le hiciéramos totalmente el auto, bueno acá ustedes lo pueden ver. Es un Ford Thunderbird del año 1957, un auto, una pieza muy especial para los coleccionistas. Es un auto deportivo, únicamente para dos personas, de ocho cilindros con un motor de 6.000 centímetros cúbicos. Para esa época era una bala, ¿no? Y hay muy pocas unidades en el mundo de estas. En la Argentina únicamente hay uno en Buenos Aires y el que estás viendo. Alejandro, que nos acompaña siempre en los trabajos de pintura. Todos los trabajos de pintura que vos has visto, que has recorrido en nuestro taller, han sido realizados por él. Leandro es mi hijo menor, que él también está en la parte de pintura. Dani, esto arrancó tu abuelo, tu viejo y ahora vos. Y tenés acá también a tus hijos trabajando. Y también tengo a mis hijos. Realmente es difícil que un padre trabaje con los hijos. Pero bueno, realmente mis dos hijos me están siguiendo. Siguiendo el camino que yo siempre soñé. Dios quiera los ilumine para que también sigan ellos con esto y poniéndole las pilas como le puse yo. Y lo que sí le puedo decir a todos los televidentes es que en la vida todo se puede. Teniendo fe y ganas, todo se puede. Yo, es lo que yo soñé hace muchos años. Viajé por todo el país recogiendo automóviles. Empezamos en un galponcito chico con el corazón grande. Todo el mundo me decía, ¿cómo va a poner un taller de restauración de automóviles antiguos? Y yo decía, ¿quién te va a traer trabajo? Hoy realmente, en los momentos más difíciles que está el país, cuando los talleres hoy está faltando trabajo, nosotros tenemos. Así que bueno, estoy contento porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y creo que en la vida, cuando haces lo que a vos te gusta, tiene que funcionar bien.